Hoy presentamos... Vacaciones en Rojo. Amigos de América, bienvenidos al show de la Fórmula 1. Venimos de 5 carreras en los últimos 6 fines de semana. Vamos a extrañarla mucho más que otros años la Fórmula 1 porque estamos llenos. Nos hicimos una panzada de Fórmula 1 porque además no fueron solamente 5 carreras en 6 domingos. Pasó de todo. En cada una de esas carreras hubo mucha actividad, muchas cosas inesperadas. Vino la lluvia en las últimas dos y provocó que Fettel se fuera en rojo en el balance a las vacaciones del verano en el hemisferio norte. Y que si seguimos esa tónica, ¿qué hay que decir de Lewis Hamilton? Que se fue a unas vacaciones plateadas por Mercedes o doradas porque está puntero en el campeonato después de que hace 10 días estaba con 8 puntos de déficit o está con 24 en el haber. No son vacaciones en rojo para Lewis Hamilton, sí para Sebastián Fettel y para el equipo Ferrari. Vamos a desmenuzar todo esto. Lo vamos a explicar con Adrián Puente, con Chacho López. Tendremos las notas de Juan Fossaroli en el show de la Fórmula 1 que seguramente ustedes esperan porque es el show de esta última seguidilla de carreras increíble de la máxima categoría que las hemos vivido a pleno desde el viernes hasta el domingo en cada una de esas oportunidades y que han dejado tanto para hablar hoy. Adrián, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Fer, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos, buenas noches, aquí estamos. ¿No se acuerdan que después de Silverstone les decíamos, atención porque las dos carreras que quedan, Alemania y Hungría, empieza a negociarse el receso? Y fue muy importante el receso del año pasado porque después significó un quiebre en el campeonato cuando retomamos con Spa-Francorchamps. Y podríamos decir que estamos hablando casi en los mismos términos o apenas un poco más optimista para la gente de Mercedes, donde nos queda una conclusión. A pesar de todo lo que la Fórmula 1 depende de los autos, que es indiscutible, ganó el manejo. Porque si en algún lugar sacó diferencia a Lewis Hamilton fue en la lluvia de Alemania en carrera y en la lluvia de Hungría en clasificación. Y después de ahí prácticamente se torció el destino del campeonato con una enorme cantidad de puntos a favor de Lewis y en esas condiciones llegan a lo que será Spa-Francorchamps dentro de tres semanas, cuando retome la Fórmula 1. El manejo se impuso la tecnología y ganó el que tenía la cabeza más fría y fue Lewis Hamilton. Vettel está pagando algunos errores. Así es. Vamos a tratar muchos temas de los últimos fines de semana, pero sobre todo de ayer, de Hungría, en este show de la Fórmula 1. Mucha gente se pregunta, ¿Hamilton ganó con un auto inferior? Ya lo vamos a ver enseguida. Pero tengan en cuenta lo que decía Adrián. El favorito en las últimas carreras y por cómo venía también hasta el gran premio británico que ganó Sebastián Fettel era Ferrari y se terminó yendo con la victoria en estas dos últimas carreras, Lewis Hamilton manejando en la lluvia y sacando de la galera dos resultados que no esperaba el equipo Mercedes que creía que iba a ser superado por Ferrari. Quiero presentarlo a Chacho López. Chacho, bienvenido también. Un programa que se las trae porque tenemos de todo, hasta polémicas también en algunos análisis, ni hablar de las maniobras de Valtteri Bottas. Chacho, bienvenido. Hola, ¿qué tal Fer? ¿Qué tal Adrián? Saludos a todos. Sí, la verdad es que me estaba acordando de las primeras tres o cuatro carreras de la temporada. Escuchaba por ahí comentarios que decía, quieren matar a la Fórmula 1, la Fórmula 1 está muerta, la Fórmula 1 es predecible, la Fórmula 1 está muy separada, muy distanciada, no vemos contactos, no vemos rueda a rueda. Bueno, pues ahí están, los estamos viendo y estamos viendo incluso polémicas como las que tú describes Fer, en donde hay un piloto de grandísima calidad como es Sebastián Fettel con otro piloto de gran calidad como es Valtteri Bottas disputando lugares importantísimos y lo vimos también en carreras anteriores, en donde hay rebases por el primer lugar de la competencia entre los dos hombres que pelean el campeonato. ¿Qué más se le puede pedir a la Fórmula 1 cuando nos entrega esta cantidad de emociones? Y como lo bien decía Adrián, el manejo que están exhibiendo los punteros y después, por supuesto, quedará tiempo para analizar lo que pasa detrás, pero creo que la Fórmula 1 está tomando otra vez un movimiento, un impulso importante como este péndulo que tiene que ser y que tiene que enseñarnos cómo puede en una carrera ser líder uno y en la que sigue volver al ataque el que estaba en desventaja. Creo que esto nos lo ha enseñado bien en esta última seguidilla de competencias. Y creo además, Fer, Adrián, amigos, que este programa nos va a ejemplificar claramente un punto que desde mi punto de vista también es muy importante para el final, para el cierre del campeonato, por esto que hemos venido señalando y describiendo en la temporada. ¿Quién está mejor mentalmente? ¿Quién puede capitalizar mejor mentalmente este compacto grupo de carreras para adueñarse de la situación rumbo a la definición del campeonato? Creo que ese es un tema también muy importante que tendremos que ver y lo vamos a ver claramente ejemplificado aquí. Así es, Chacho. Coincidimos creo que totalmente, ¿no? Porque esta es la Fórmula 1 de hoy. Ese péndulo que va y viene, que Chacho les decía y les marcaba recién y que lo hemos comentado también en las transmisiones, es el que no nos deja opinar de manera definitiva. Podemos opinar sobre lo que vimos ahora, pero recuerden esto. En las tres carreras seguidas del triple header, primera vez en la historia que terminó ya hace unas cuantas semanas, el que más puntos sacó fue Sebastián Fettel y el favoritismo era para Ferrari. Pasaron dos carreras. Vino el agua, a veces un poquito, otra vez un poquito más de agua, se inundó la pista y el péndulo pasó para el otro lado, para Mercedes y para Lewis Hamilton. Y así puede volver a cambiar, porque así viene toda la temporada. Y es cierto, Adrián, lo que decía Chacho, al principio la gente decía, oh, esta Fórmula 1 previsible, ya no me hablan más de Fórmula 1 previsible, ¿no? No nos hablan más. Ahora es la Fórmula 1 que va y que viene y que tiene dos grandes candidatos y que a veces se suma a Red Bull cuando puede, ¿eh? Lo esperábamos mejor este fin de semana y no pasó nada con Red Bull, pero Ferrari y Mercedes siguen peleando. Porque tuvimos la secuencia de Mónaco, España y Canadá que dejaron algunas deudas en términos de espectáculo, pero después devolvieron todo lo que nos habían sacado. Incluso esto de poco previsible, ya lo tenemos asegurado para por lo menos las dos próximas carreras. ¿Por qué? El año pasado, tanto Spa como Monza era terreno de Mercedes en términos técnico-mecánicos. Hoy tenemos la convicción de que es para Ferrari, pero a juzgar por lo que pasó en estas últimas carreras, tranquilamente se puede abrir el juego para otro lado también. Así es. Bueno, vamos a empezar a ver un poco de todo el material que nuestra producción ya editó para este programa del show de la Fórmula 1. Miren, Q3, clave la Q3 por la lluvia, por lo que hizo Hamilton que hasta ese momento venía deslucido en el fin de semana. Venía más afuera de la pista el viernes y el sábado por la mañana que dentro de la pista, se lo habíamos dicho, y de repente apareció como dicen en Italia, la pioggia, el rain, la lluvia, el agua. Y ahí Hamilton empezó a lucirse como lo que es, un gran campeón. Miren. Esto es Hamilton, Kimi Raikkonen, las vueltas. Las mejores vueltas en la batalla de la Q3 entre el hombre de Mercedes y el de Ferrari. A propósito, Kimi fue más rápido que Fettel en esa Q3. 12 metros más tarde frenaba Hamilton. Aquí no les vamos a mostrar solamente cómo van en cada sector de la pista, sino esto. Miren, el eje de la curva 2, la velocidad. Más 3 kilómetros para Lewis Hamilton. Empieza a edificar la diferencia. Con una pista que iba cambiando sensiblemente, a ver, después del aguacero que había caído, recién empezaba a formarse la huella. Después en el otro sector, en la otra curva, era Raikkonen, el más rápido. Y aquí por 12 kilómetros Lewis Hamilton. Ahora viene la curva 5. 5 kilómetros a favor de Lewis Hamilton, Adrián. Y así se van cambiando, pero Hamilton siempre sacando alguna ventaja. Aquí era un punto crítico para Hamilton. Tanto que Kimi Raikkonen le hace 5 kilómetros de diferencia. Y le vuelve a hacer 9 metros de diferencia en un lugar donde incluso hasta tanto Hamilton como Bottas habían tenido problemas el viernes. ¿Se acuerdan? En seco. Los dos tuvieron un tron por ese lugar. Llegamos a la curva 11. Al eje, al apex de esa curva. Igualados. En la curva 11 está terminando la vuelta. Fíjense, viene la 12. Quedan la 13 y la 14. 5 kilómetros más de velocidad en la curva 12 para Kimi Raikkonen. Pero la diferencia ya la había hecho Lewis Hamilton. Y fíjense, la penúltima curva más 3 kilómetros de velocidad para Hamilton. 9 metros la diferencia de la frenada entre Hamilton y Raikkonen. Y en la recta principal, terminando la vuelta, Lewis Hamilton le ganaba por más de medio segundo. Una diferencia atroz para Fórmula 1 y para los pilotos de punta. Las más grandes diferencias en las primeras curvas las logró hacer Lewis Hamilton. Así es. Bueno, la estrategia de Ferrari, después la vamos a ver también. Ya analizamos la distancia, el frenado, las velocidades. La estrategia viene entre ultra blandas y blandas para la carrera. ¿Qué hicieron con Sebastián Fettel? Pusieron lo que veíamos, la amarilla y la púrpura con Kimi Raikkonen. Ferrari desdobló la estrategia, Adrián, y muy bien no le fue con Fettel. Por eso esperábamos que el ataque lo protagonizara Kimi Raikkonen por las ultras off. Recordamos que pudieron elegir porque clasificaron con Lluvia. Entonces tenían abierto el crédito para elegir la goma que mejor les pareciera en términos de estrategia. Pero no fue la alargada ideal de Kimi y esto le abrió la puerta a que el propio Sebastián Fettel fuera al ataque. Lo que pasa es que se sacó rápido la goma óptima, que era la goma amarilla. Y después quedaron al revés, quedaron invertidos. Igual yo me quedé, a ver Chacho, no sé si lo compartimos esto, ¿no? Yo me quedé con la sensación de que, en definitiva, ninguna goma funcionó como Ferrari esperaba. Las gomas de ellos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Creo que lo natural hubiera sido apostar a la llanta morada, la llanta ultra blanda, para poder tener la misma competitividad en la misma región de la primera vuelta y de todo este proceso que es establecerse. Aparte de que el equipo Mercedes trabajó impresionantemente bien en la zona de pits, tanto para Valtteri Bottas como para Lewis Hamilton. Y esta es la situación que acaba definiendo el tema. Porque aquí necesitaba poco más de 21 segundos y medio Sebastián Fettel. Comete este error de bloquear en este punto cuando estaba a punto de llegar a esa diferencia frente a Valtteri Bottas. Después consigue irse por ahí de los 24 segundos por encima del piloto finlandés. Y justo después de la parada, cuando empieza a encontrar temperatura Valtteri, Sebastián Fettel justo para en ese momento perdiendo la diferencia y sale detrás. Lo de Hamilton me parece que con Mercedes es impresionante, siempre trabajando en el punto necesario, en el punto óptimo para poder devolverlo en el momento crucial. Cosa que en este momento me parece no pasó con Mercedes, con Ferrari, perdón. Sí, Mercedes hizo una estrategia perfecta, llevó a cabo todo como lo planeaban, hizo 25 vueltas, paró cuando empezaba la 26, pero completó 25 vueltas con la goma ultra blanda Lewis Hamilton y las otras 45, Adrián, con la goma amarilla, que le cae también a Mercedes. Pudo aguantar el ataque y fíjense que Hamilton, que no venía ganando nada el fin de semana hasta la Q3 que llovió, dio vuelta a la historia porque aún en piso seco andaban mejor y largando en este circuito adelante que es clave en el húngaro reina. Ahora, este momento de la carrera, fíjense, había 13 segundos de diferencia entre Fettel y Hamilton. Hamilton ya había parado, pero empieza Fettel a empantanarse en el tránsito. Había varios rezagados que tenía allí en el medio y la diferencia incluso que tenía con Valtteri Bottas, que era de 25 segundos, empezó a reducirse al punto de que daría la impresión, en ese momento lo decíamos ayer, que Ferrari se duerme un poco en llamarlo a Fettel cuando tenía la diferencia que le iba a asegurar tranquilidad. Y esa diferencia se fue achicando. Y miren esta también, también se fue achicando. Así es, Fettel-Hamilton que se achica permanentemente. Hamilton venía más rápido de cualquier manera que Sebastián Fettel. Fettel, como lo decía Adrián, mucho tráfico encontró en la pista. Hamilton lo resolvió mejor, lo resolvió más rápido. Y hubo detalles como estos, chacho, que marcaba Adrián. Es decir, este andar o perder el momento óptimo cuando tenía esos 25 segundos casi para salir adelante de Valtteri Bottas. Esto pasó como lo dijimos también en Alemania. Se le iba a complicar si salía atrás de Raikkonen. Salió atrás de Raikkonen, Fettel, se le complicó a Ferrari y aquí se le complicó con el tráfico y salió atrás de Valtteri. Sí, y venía una diferencia que poco a poco se le escapaba de las manos en dos o tres vueltas. Ese fue el gran problema de Sebastián Fettel y de Ferrari, que no pudieron decidir rápidamente. Ahí está la parada de Sebastián cuando ya la diferencia contra Valtteri Bottas era mínima y en ese momento evidentemente estaba condenado a salir en el tercer lugar, a quedar detrás del piloto de Mercedes. Además de que aquí se pierden otros dos segundos adicionales porque hay una falla en la llanta delantera izquierda, una falla en la atornillar, en la tuerca y esto le quita esos dos segundos que probablemente pudo haber negociado para poder estar un poco más descansado, un poco más tranquilo en la salida y poder pelear un poco más contra Valtteri Bottas. Después lo que vino para Sebastián Fettel fue de verdad pulir sobre piedra, piedra durísima, porque no podía con un Valtteri Bottas que cada vez crecía en la pista. Bueno, ahí veíamos el momento, que era el momento clave, crucial de la carrera, ¿no? Lo que define la carrera, que en ese momento no lo sabíamos pero lo podíamos imaginar. Ya atrás de Valtteri iba a ser un problema, a tal punto que Valtteri lo llevó a la rastra durante muchísimas vueltas. Prácticamente, no quiero decir media carrera, pero casi. Y fíjense cómo se le acercaba ahí Kimi Raikkonen, que ya estaba también a tiro de los dos, porque Valtteri la hacía lenta. Y después pasa esto, va por afuera, ahí Sebastián Fettel logra superarlo, tiene todo el auto adelante y Valtteri le pega en la rueda trasera en un descontrol, venía por lo sucio por adentro, no podía doblar, aunque si hubiera abierto Sebastián Fettel, Valtteri le pegaba igual. Y después los comisarios, como no lo afectó con la posición, a Sebastián Fettel decidieron no penalizarlo en esa maniobra. Así con la de Richardo, que después la vamos a ver también. Todo pasaba muy lejos de este hombre, de Hamilton, que obtenía la victoria, ¿no? Y allí felicitado por Sebastián Fettel. Bien Sebastián ahí fue a saludarlo. Sí, claro. En la derrota lo fue a saludar a Lewis Hamilton, que se va con una gran sonrisa, miren, y se va con 24 puntos de diferencia, ¿no? 213 a 189, Kimi subió 146, Valtteri bota 132, Richardo 118, piloto del 10. Es una gran carrera Richardo. Hoy Verstappen abandonó por problemas en la planta de potencia, en la unidad de potencia, quedó con 105 puntos. Bueno, ahora vamos a ver las polémicas, ¿eh? De Valtteri bota con Sebastián Fettel y con Daniel Richardo. Esta la vimos recién, la vamos a analizar de nuevo. Aquí, evidentemente, hay gente que piensa diferente, pero miren esto. Fettel está adelante, totalmente adelante del auto de Valtteri bota. Ni siquiera está a medio auto Valtteri, está detrás de la Ferrari. Se le acotaba el margen a Fettel, ¿no?, para ir por Valtteri Bottas. Le quedaban solamente cinco vueltas, había estado como diez detrás de Valtteri Bottas. Sabía que la maniobra iba a tener que ser de riesgo, si es que quería superarlo. Y por eso se juega en ese lugar. Bottas termina completamente descontrolado. Esto no ameritó sanción, o no motivó sanción por parte de los comisarios. Lo que sí en un momento se especuló que Fettel podría haber pagado muy cara la osadía, con una hipotética rotura de un neumático, ¿no? La pregunta es esta, Adrián. En este accidente, si Fettel se hubiera roto la goma trasera izquierda de Sebastián Fettel y abandonaba la carrera y perdía el segundo lugar, ¿con cuánto lo iban a penalizar los comisarios a Valtteri? Porque no lo penalizaron porque Fettel siguió. Si no lo hubieran penalizado, porque le hubiera hecho perder la carrera. Y aquí sigue de largo, no dobla la curva hacia la derecha, se abre. Hay unas fotos increíbles sobre esto y unas imágenes también. Se abre y Richardo que tiene que doblar. Miren esto, miren cómo no dobla botas. Sigue derecho para afuera. Miren, le pega donde tienen que doblar, prácticamente en la parte externa de la pista. Estaba con un alerón delantero dañado, con las gomas al límite, pero además con la rusticidad de la maniobra en sí mismo. Se juntaron un montón de cosas para que esto sea realmente violento y penalizable, como entendieron los comisarios. Porque, también hay que decirlo, rompió gran parte del Red Bull. Sí, yo creo que estuvo en un momento Chacho descontrolado Valtteri ayer, a esta altura, después de haber hecho una carrera sobresaliente. Bueno, ahí está, otra vez la parte de la maniobra. Los hinchos holandeses aplaudían a Richardo, por lo menos era un Red Bull, ¿no? Y aquí cede el puesto, ¿no? Ha pedido incluso de su ingeniero. Bueno, algunas noticias que fueron sacadas de contexto. Dice, no necesito hacer una reunión con los jefes, con Toto, diciendo que, bueno, que estaba perfecto, que era un poco el Winkman, ¿no? El hombre ala, así como el comodín ahí. Bueno, no es necesario, estoy desilusionado por el final de mi carrera, por el resultado. Y, bueno, estaba viendo todo negativo en algún momento. Esa es la declaración de Valtteri Bottas, que no le gustó alguna declaración de Toto Wolf, ¿no? Pero la verdad que Valtteri estuvo complicado. Después sigue, miren. Dice que hubiera hecho lo mismo Luis y estaba ahí en la misma situación. Estamos en igualdad en el equipo. Creo en el equipo 100%, todo está bien. Y nos mantendremos empujando, acelerando, para lo que vendrá, que dice allí Valtteri Bottas. En fin, un Bottas que creo que hizo una gran carrera. Diez puntos hasta un momento, hasta que perdió el control. Aguantó lo que pudo, lo mandaron a contener a Sebastián Fettel. Fue una estrategia fabulosa del equipo Mercedes, porque, Adrián, Chacho, veíamos todas las vueltas como, y lo decíamos, ¿no? Como se iba escapando Hamilton adelante. Bajaban las vueltas hacia el final y aumentaba la diferencia de Hamilton, que se ponía la carrera en el bolsillo. Las dos acciones eran perfectas. Lo que hacía Hamilton adelante y a distancia, el ritmo que llevaba vuelta a vuelta, y lo que hasta el momento del impacto hacía Bottas con Sebastián Fettel, que de hecho tan bueno era que lo fuerza Fettel ahí a buscar en un lugar no convencional y generar una maniobra de riesgo. Claro, el que salió perdiendo fue él porque no la pudo resolver. Pero hasta ese extremo llevó la situación durante casi diez vueltas, cuando faltaban cinco recién Fettel en control hueco, ¿no? Sí, además, Chacho, hay algunas opiniones que uno tiene que dar, ¿no? Porque analizando todo esto que pasa, pero es muy finito lo de un lado y del otro lado de la línea de esto que quiero comentar. A ver si en esto coincidimos también. Kimi Raikkonen, la verdad que no lo está ayudando a Sebastián Fettel tanto como lo está ayudando Bottas a Hamilton. Sin embargo, Kimi viene con cinco podios consecutivos, y así todo podríamos considerar que tampoco lo está ayudando como lo debería ayudar a Sebastián Fettel, ¿no? Qué raro esto, qué finito de un lado y del otro. Sí, sí, y tienes toda la razón en el punto de vista de que este moverse estratégicamente no ha sido tal vez lo productivo para Kimi como sí ha sido para Valtteri. ¿Por qué? Porque Valtteri, como ustedes lo describían, hizo esta gran parte de contención sobre Sebastián Fettel, pero al mismo tiempo desde el primer momento en el arranque de la carrera tapa a Kimi Raikkonen, no les permite moverse a los dos hombres de Ferrari y permite que Hamilton trabaje con aire limpio con las condiciones más difíciles, es decir, con el neumátrico ultra blando que siempre le da problemas a Mercedes. Me parece que ahí es en donde Valtteri entiende perfectamente su posición, entiende perfectamente el trabajo que debe hacer y después, como decías, maneja perfectamente. Del otro lado, me parece que se queda un poco corto en la arrancada Kimi y después al tratar de remontar, al tratar de reponerse, no le da la vida de sus neumáticos, tiene que hacer la parada extra y esto limita de alguna manera la posición en pista que era fundamental en este gran premio. Mi perspectiva también sobre los últimos incidentes es que lo que decíamos al principio, ¿qué es lo que pedíamos los aficionados a la Fórmula 1? Ver este tipo de duelos, ver a los pilotos de punta, pelear por las posiciones, aún a riesgo de tocarse, aún a riesgo de tener este tipo de episodios. Valtteri Bottas finalmente creo que se está terminando de acoplar en una escudería tan importante como Mercedes, sabe cuál es su posición, los costos que tiene y también ya sabe lo que es enfrentarse a un Sebastian Vettel que no te regala absolutamente nada porque no tiene por qué regalar absolutamente nada. Creo que esa es la médula de este espectáculo que estamos viendo actualmente en Fórmula 1. Bueno, con una Fórmula 1 que se va al receso a pleno, en un punto muy alto, en un punto donde no la podemos criticar. Hemos criticado, como Adrián lo comentaba también antes y Chacho lo hizo al comienzo, alguna parte media de este primer sector de 12 carreras de la temporada, pero ahora no la podemos criticar. Nos dejó tres carreras finales realmente para el recuerdo y ahora ¿qué estamos haciendo? Deseando que llegue rápidamente el Gran Premio de Bélgica. La espera va a valer la pena, como decimos cada año, porque lo que viene es Spa-Francorchamps, aunque faltan cuatro semanas todavía para eso. Nos vamos a la pausa en este primer bloque muy interesante del show de la Fórmula 1. Venimos enseguida para analizar a Red Bull, a Toro Rosso, Toro Rosso con Pierre Gasly, que hizo una carrera verdaderamente monumental. No se vaya, ya venimos. Speedwet es el coadyuvante número uno en condiciones extremas y está presente en toda América Latina. Speedagro te lleva a donde la agricultura estará mañana. Visítanos en nuestra web www.speedagro.com es estar bien acompañado. Amigos, seguimos en el show de la Fórmula 1. Ahora vamos a ver la gran remontada de este hombre. Daniel Rechardo largaba en el puesto 12. Pero ¿qué pasó? En la primera vuelta, en una de las primeras curvas, lo golpea Marcus Ericsson y cae al puesto 16 y de ahí Adrián va a empezar una remontada épica que lo llevará a consagrarse como piloto del día. Ahí está el toque con Ericsson. Ya el escenario era desfavorable porque empezar tan atrás en Hungría era prácticamente una sentencia de muerte. Pero se le complica mucho más y acá empezó la rueda de preguntas y de evaluación a ver si había tenido algún costo mecánico ese impacto con Ericsson. Afortunadamente no fue así y empieza la remontada todavía más, desde el puesto 16, a donde había bajado después del contacto con el piloto sueco. En ese punto, Chacho, hasta el final de la carrera ganó 12 lugares, justamente este Daniel Richardo que terminó en el cuarto puesto. Y lo mismo que hemos dicho, Fer, con otros pilotos que han desarrollado este tipo de remontadas. Vean la calidad y la variedad de los rebases de Richardo. Primero, por fuera Conocón, le acaba respondiendo, va por dentro y vuelve a hacer el rebase aquí sobre Fernando Alonso por la parte interna en la curva número uno, trabajando muy bien, pero también con respuesta casi siempre de todos los pilotos y ante esto se supo defender de una forma espectacular. Y yo añadiría también, arrancó desde el lado sucio porque estaba arrancando al parejo de Fernando Alonso, se le escapan Alonso Bandón y queda ahí con Ericsson entrampado por completo. Una gran carrera de Daniel Richardo. Aquí vemos otro sobrepaso sobre Nico Hülkenberg. Y bueno, y seguía para adelante. Incontenible. Después venía el altercado con Valtteri Bottas, del cual salió airoso y ahí tuvo suerte también. Ahora fíjate Fer, empezó con un golpe y terminó con un golpe, Richardo. Y así todo terminó vivo. Y después de lo que había sido el caos de la clasificación que lo dejó en el duodécimo lugar contra todos los pronósticos, ¿no? Sí, con una elección de gomas mala para la cual y también lo recordamos, ¿no? Pero fíjate que tuvo que remontar una adversidad atrás de la otra, Richardo, más allá de la cantidad de sobrepasos que tuvo. Bueno, ahí va sobre Carlos Sainz Jr., el otro piloto del equipo Renault. Un Red Bull equipado con Renault a un Renault autooficial, pero venía como un tren. Este Red Bull que nos dejó, Chacho, igual con las ganas, ¿no? Porque yo por lo menos en lo personal pensé que podía pelear mucho más adelante este fin de semana. Parecía que era un circuito de Red Bull, ¿no? Por las características del húngaro ring y me parece que coincido, ¿eh, Fer? Que nos quedaron un poco a deber, aunque nos hubiera gustado ver más presencia en pista por parte de Verstappen. Aquí un poco de lo que decía, ¿no? La gran calidad que tiene Richardo para resolver las situaciones cuando se enfrenta al Haas, que probablemente en algunos momentos esté en igualdad de condiciones, tiene que improvisar, devolver el rebase y lo hace muy bien, intentando casi siempre por dentro en la curva número uno, pero siempre teniendo que reajustar para salirse con la suya. La verdad es que Richardo, además de que marca la vuelta rápida, como vemos, 1.20.0.12 en la gráfica, creo que fue uno de los pilotos espectaculares en este gran premio de Hungría, una pista difícil y exigente para los pilotos. Así es. Bueno, ahí está el récord que decía Chacho, 1.20.0.12, 1.20.0.56 fue el segundo tiempo de la carrera, apenas por cuatro centésimas. Ganó Richardo, pero también se quedó con este otro premio. Piloto del día y este premio vale mucho porque esto es por el reconocimiento de la gente. Ustedes saben que en el final o cerca del final de cada carrera de Fórmula 1 se abre la votación, el público empieza a escribir y eligieron a Daniel Richardo con un amplio margen de ventaja. Creo que apoyados de alguna manera, todos, ¿no? Nosotros lo decíamos también en la transmisión, Adrián, que era el piloto de la carrera porque venía pasando. El último sobrepaso que vieron fue sobre Gasly. Después, el de Bottas, ese que ya vimos antes también, con golpe incluido de Valtteri. Bueno, la penalidad para Valtteri Bottas, la quita de dos puntos en la licencia, pero Richardo salió indemne de esos dos golpes que decías. Erickson al principio, Bottas en el final. Sí, y además donde no tuvo nada que ver, o sea, no fueron golpes propiciados por él. La responsabilidad fue de Bottas al final y la responsabilidad fue de Erickson al principio, digamos, Tampoco tuvo una incidencia sobre esas situaciones desafortunadas y lo que podemos cuestionarle de la clasificación cayó en el momento equivocado a hacer su vuelta, que tampoco tiene directamente que ver con él, ¿no? Sí, fue muy difícil. En la cual se demostró, como lo dijimos también en el bloque anterior, que Lewis Hamilton está un escaloncito por arriba manejando, con su ingeniero, con la elección, con los momentos. Fue el que cerró la vuelta en último término cuando parecía que la poli iba a ser para Valtteri Bottas como venía atrás, Lewis Hamilton la cerró e hizo mejor tiempo que Valtteri que es un compañero de equipo, en fin, creo que tiene mucho mérito. Así como Richardo con ese error que cometieron junto con el ingeniero en la quali, después se enmendó en la carrera, pero no le alcanzó para estar ni en el podio siquiera. Y el otro piloto del equipo, Max Verstappen, que venía siendo una muy buena parte después de las primeras carreras y sus errores, levantó, empezó a hacer podios, ganó en Austria, no sumó en Inglaterra por un problema con los frenos y ahora no sumó por un problema en el motor y que se quedó enojado, se quedó enojado. Si no, mire esto, repasemos. No power, no power. Yeah, mode one. Mate, really? Yeah, can I not just go out of the curve this engine blows up? Okay. Stop the car, please, on track, Max. Stop the car, please. What a joke all the time with this honestly. Ah. Well, ahí estaba el enojo de Max Verstappen, declaraciones duras en el momento, en caliente de Max, como también otros pilotos lo han hecho, pero, digo, eso es lo que un piloto, todos los pilotos de punta, los ganadores, los que se sienten ganadores, ya sean super campeones o no, o que estén en vías, tal vez de serlo, o seguramente de serlo, quieren ganar, no les importa otra cosa. Y como querían ganar, o quería ir para adelante, o quería llegar al podio, bueno, así terminó protestando contra el problema que tuvo, que fue ocasionado por la planta de potencia. ¿Te acordás cuando Red Bull confirmó su vínculo con Honda para el año que viene? Nos preguntamos cómo sería la relación y la colaboración con Renault para lo que resta del año. De alguna manera, lo que está pasando con Verstappen materializa en parte esta fantasía de que Renault ya está mirando para otro lado y que la asistencia no es la que necesita Red Bull. También hay que reconocer, por otro lado está Richardo que hizo la carrera que hizo, pero en definitiva va a ser una relación tensa, tirante, donde no se sabe si todo el tiempo va a tener lo que le corresponde a Red Bull de acá hasta fin de año. Y me parece que es algo que ya el equipo tiene que asimilar hasta noviembre. Sí, además, Chacho, hubo tensiones entre Red Bull y Renault porque cuando en la carrera anterior hicieron el cambio en tres de los elementos en el motor de Richardo, penalizaron para estar bien acá en Hungría, pero parece que después se supo que Red Bull quería cambiar todos los elementos del motor y Renault no le dio todos los elementos, le dio los tres que fueron a cambiar porque Renault consideraba que no hacía falta cambiar los otros y ahí se produjo otro foco de tensión entre ellos. Sí, la discrepancia creo que se agudiza cuando le preguntan a Christian Horner cuál es su visión sobre el problema de Verstappen y dice me lo esperaba, como dando a pensar que era una especie de represalia o una situación que pudiera haber manejado Renault y después Irila Vitebul contrario a esto responde a Horner diciendo que ellos no escuchan a Horner desde el 2015 que tienen prácticamente una relación rota desde hace tiempo y que evidentemente lo que están esperando con ansias es separarse de la escudería. Me parece que es una ruptura mucho más abrupta de lo que pensábamos porque de alguna u otra manera creo yo, Fer, apelábamos un poco más al profesionalismo en las dos entidades sobre todo en Renault que al parecer pues hace las cosas de manera un poco más evidente de lo que podría parecer. Ahí quedan las sospechas pero lo que sí creo que debe quedar en claro es que todavía quedan muchas carreras y que se tienen que comportar las dos entidades de forma mucho más profesional. Sí, una lástima porque entre las dos empresas ganaron mucho juntas ganaron muchas carreras ganaron cuatro campeonatos entre 2010 y 2013 como para que termine tan mal esta relación. Ahora cambiamos y nos vamos a la otra parte de este equipo que es Toro Rosso el equipo satélite el equipo donde se prueban las cosas y vamos a titular este segmento el poder de los sueños que es un eslogan de Honda porque el sueño cumplido para Pierre Gasly fue largar en tercera fila y terminar en el sexto lugar mucho más no podía ser atrás de los grandes como el mejor del resto con ese Toro Rosso Honda. Era su segundo mejor sábado después de Bahrein para Gasly y sobre esta base comenzó con una alargada que había tenido sus bemoles como se ve la posibilidad y el riesgo de contacto y así ganándole la posición al español Carlos Sainz. Y el gran mérito que tiene Gasly fue el que mayor cantidad de vueltas tuvo la goma ultra soft en el momento más caliente de la pista y en el momento de más peso del auto o sea, tenías todas en contra y así todo pudo mantener un ritmo que fue lo que le permitió sumar hasta el final, ¿no? Así es, es una carrera metódica una carrera en la que no tuvo mucha fricción Chacho porque, como decía Adrián en algunos momentos estaba solo no había nadie muy cerca adelante ni nadie muy cerca detrás mantuvo Magnus en unos 9 segundos permanentemente detrás y bueno Gasly termina siendo una gran carrera le dice Mariano San Marco con razón en Bahrein había terminado en el cuarto lugar fue su mejor carrera aquí terminó en el sexto repitiendo casi una gran actuación Sí, es un piloto que no extraña por el buen desempeño que puede tener y creo que el circuito se prestó para que se explotaran las cualidades de un chasis que diseñó James Key por cierto el hombre que se habla podría ir a McLaren si es que las situaciones se aclaran entre los dos equipos cuál es la ventaja que evidentemente un chasis que tiene un muy buen balance que tiene un muy buen desempeño en curvas cortas y largas con un motor que es fiable y que puede dar una cierta cantidad de potencia ahí está el resultado así es chacho bueno con estas imágenes de Pierre Gasly nos vamos a ir enseguida a la pausa también en el próximo bloque estaremos con Kimi Raikkonen con Marcus Eriksson bueno y preguntándonos algunas cosas más sobre Hamilton sobre Ferrari no se lo pierda este Pierre Gasly fue sensacional en el día de ayer nos vamos a ir a la pausa venimos enseguida estamos en el show de la Fórmula 1 post gran premio de Hungría y previo a las vacaciones Cualquiera sea tu necesidad vení a Colcar que encontrarás la nueva Vito de Mercedes Benz en sus versiones Furgón Mixto y Combi te esperamos en Colcar porque el secreto del éxito es estar bien acompañado puede conquistar el medio oeste americano Wisconsin prepárate es momento de demostrarte que estamos hechos IMSA WeatherTech SportsCard Champion de la Fórmula 1 de la Fórmula 1 Sí, confirmado ¿Es el café? ¿Está en ahora? No podemos conectar Kimi No tendrás el café ¿Estás en o menos? ¿Estás en el café? No, no ¿No tendrás el café? No, no ¿Estás en el café o no? ¿Tú mire el escalón? No, no ¿Estás en el café? ¿Estás en el café o no? No no Kimi No tendrás el café Bueno, los Team Radio del Químico en el equipo son épicos. Y después esto de Marcus Erikson, que él no reconoce no haber tenido instalado el sistema por dos años, incluyendo hoy, decía, por la carrera de Hungría de ayer, porque pesa un kilo y medio aproximadamente, así que eligen ahorrar ese peso y es justamente una de las razones por la que, bueno, se ahorra peso también los pilotos. Y sobre todo también después aclaraba Marcus Erikson que los pilotos más grandes, de físico más voluminoso, a veces no tienen el agua justamente por eso, para ahorrarse ese kilo y medio del agua. Pero el Team Radio del Químico es verdaderamente sensacional, porque así como el otro día le preguntaba, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren que lo deje pasar o no? A Sebastián Fettel, ahora era mucho más trivial, era por el agua, pero le decían que no la tenía conectada, dice, ¿pero la tengo o no la tengo? No, no la tiene. ¿La tengo? No. Bueno, esos son los Team Radio del Químico hasta que se logran entender con el ingeniero. No lo podría creer Químico en ese momento. Sí, yo creo que Carlos Santi, Dave Greenwood se fue el año pasado, no es más ingeniero de Kimi, habrá renunciado, no sé la causa, se habrá cansado de Kimi, pero Carlos Santi está pagando las consecuencias, el ingeniero de este año, el que habla con Kimi Raikkonen. Uno no sabe realmente qué nivel de hidratación necesita Kimi Raikkonen, cada cuerpo y cada deportista es un caso específico. Se me ocurre que era como poco importante en Hungría, porque teníamos una temperatura arriba de los 30 grados y en la pista empezó con 62, ¿se acuerdan? Lo que fue el comienzo de esa carrera, ¿no? Bueno, insisto, no sé si es Kimi la medida de cuánto tienen que tomar agua, pero evidentemente fue una misión que a mí me parece por lo menos preocupante de la gente de Ferrari en ese sentido, ¿no? Así es. Bueno, ahora vamos a ver algunas imágenes para analizar algo, Chacho, que lo comentábamos en el principio y dijimos que después lo íbamos a tratar mejor. ¿Ganó sin el mejor auto Lewis Hamilton estas dos últimas carreras? ¿Fue por la lluvia? ¿Fue por su talento? ¿Pero reconocemos todos que no tenía el mejor auto? Vamos viendo estas imágenes y lo hablamos, Chacho. Sí, por supuesto, creo que el Gran Premio de Alemania se pintaba de rojo absolutamente por el dominio que pudo ejercer Sebastian Vettel y me parece que ahí también comienza una serie de hierros, de problemas que aprovecha, por supuesto, la gente de Mercedes, pero que no se pudo salir rápidamente Ferrari de ese tipo de condiciones. Así es. Y hay errores que ha cometido Ferrari, en este caso Sebastián Vettel, no el equipo en Alemania. Ahí estaba la bronca con la que terminaba Sebastián Vettel con el despiste cuando tenía la carrera casi ganada. Esto ayuda también, Adrián, para que gane Lewis Hamilton, que hizo todo impecable, no se equivocó. Es que en el momento más tortoso de la carrera, donde había abiertas cuatro o cinco posibilidades estratégicas, incluso con la utilización del neumático, Hamilton mantuvo la cabeza fría y manejó perfectamente. No ocurrió lo mismo con Vettel. Claro, es solo un error, pero un error en el peor lugar, además, donde el circuito te tragaba, te empantanaba y no te permitía salir. Bueno, ahí estaba Hamilton, Chacho, que con la lluvia no se equivocaba. No le pasó lo de Vettel y finalmente terminó ganando, donde menos lo esperaban y donde casi ya era seguro que no podían ganar, porque la carrera era para Sebastián Vettel. Y después, en el húngaro ring, parecía que todo daba a una paliza por parte de Ferrari en términos de Mercedes. Vemos ahí la práctica uno en favor de Richardo, con Vettel muy distanciado de Hamilton y después Vettel dominando la libre dos, la libre tres, incluso con casi siete décimas en algún momento de diferencia frente a Lewis Hamilton. La Q1 lo mismo, la domina Sebastián Vettel, la Q2 también con una separación abismal frente al piloto de Mercedes, pero vino esto, la Q3 con lluvia y como decías, ahí es en donde el inglés no falla. Bueno, y ahí Vettel que terminaba la vuelta con un tiempo que no lo iba a dejar muy adelante, lo iba a dejar en segunda fila y cuarto atrás de Kimi Raikkonen. Bottas terminaba, Bottas creía que tenía la pole, pero fíjense esa huella, en esa huella atrás venía Lewis Hamilton y el que viene último con la astucia de Hamilton para cerrar la vuelta y también la estrategia del equipo, le bajó el tiempo a su compañero, Valtteri Bottas y se quedó con la pole. Otra pole inesperada para él, ¿no? Son apenas milésimas de segundo que hace la diferencia de pasar después, pero una diferencia que en clasificación te puede cambiar un puesto de partida. No por nada Wolf festejó como festejó, porque ni él se esperaba una reacción de esas características del equipo, ¿no? Bueno, y ya saben lo que es el húngaro-reine. Estando en la pole, miren la alargada de Ferrari. Tenían que ganarle, este es Kimi, ¿eh? Tenían que ganarle por lo menos a Bottas, pero largaron bien los Mercedes, atención, ¿eh? No es demérito de Kimi, sino, o error de Kimi, sino que largaron muy bien los adversarios, no se equivocaron y a Kimi no le alcanzó. Para colmo después, Fettel lo iba a superar a Kimi Raikkonen, no podía llegar hasta Valtteri y se encajonaba atrás de Valtteri por primera vez en la carrera. Ya saben ustedes que después pasó más grave todavía el encajonarse atrás de Valtteri Bottas y perder mucho tiempo con relación a Lewis Hamilton. Es que si de errores se trata, Fer, no solo recordar lo que hizo en la lluvia de Alemania, Fettel, sino algo que para mí fue también un costo muy grande por parte del equipo, que es la detención de Sebastian Fettel y el problema en el neumático delantero izquierdo, que le suma dos segundos a esa parada. Esos dos segundos son los que después no pudo negociar con Valtteri Bottas, que esto también hay que tenerlo en cuenta. Si hubiese salido delante de Bottas, yo no digo que otra hubiese sido la historia, pero hubiese tenido la pista mucho más limpia para ir al ataque de Hamilton. Es que tal vez hubiera sido otra la historia, porque Chacho le hubiera metido presión a Hamilton adelante y hay que ver cómo terminaba, porque Mercedes bajo presión cometió algunos errores en las carreras anteriores a Alemania. Me refiero a Gran Bretaña y a Gran Bretaña para atrás. Y ahora que veíamos la arrancada del Gran Premio, no sé si de alguna forma subestimaron la calidad o la facilidad que tuvieron los pilotos de Mercedes para mejorar en arrancada. Y la verdad es que mejoraron muchísimo. Esa es la parada, con esa forma en que se atora el de la delantera izquierda y ahí pasa Bottas por delante. Y aquí deja otra constante, porque Bottas estuvo por lo menos de 11 a 13 vueltas por delante de Fettel causándole aire sucio, causándole aire caliente que no le permitió trabajar bien y explotar todos los recursos de Ferrari. Así es. El aire del que va adelante, el que recibe el que va adelante, ese aire limpio, frío, ese, bueno, le hace funcionar mejor los neumáticos. No fue el caso de Sebastián Fettel, que ya lo dijimos, se encajonó, se clavó atrás de Valtteri Bottas. Me hizo acordar, salvando las diferencias y la importancia, porque en aquel momento se definió un título a 2010, cuando en Abu Dhabi se encajonó Ferrari con Alonso atrás de Vitali Petrov, no lo pudo pasar, perdió el título. Aquí no lo pudo pasar, perdió la carrera a Bottas, ¿no? Y la perdió con Hamilton. Circunstancias diferentes o circunstancias iguales, pero con consecuencias diferentes. Aquella fue un título, esta fue una carrera. El título todavía va a tener mucha pelea de aquí a fin de año. Nos vamos a la pausa. Ya venimos para el último bloque, aquí en el show de la Fórmula 1. No se lo pierda. ¿Qué plans for the summer break? Will it be a break? Will you be working? Will it be a holiday? I'll go home with family. I'll come back for a while to test. So, after that, go back home again. So, pretty much, I'll spend the first week flying back and forwards between Hungary and Switzerland. and then, yeah, after that, obviously, we have some time to spend with the family. So, that's nice. Not very spectacular. I'll just be home, to be honest. Obviously, I think we do enough of travelling and planes. So, I think, other than day drips on the bicycle or, I don't know, doing something boring like fishing or, I don't know, it will be quite boring and I'm happy with that. Same kind of thing as every year. I mean, obviously, my life's a little bit different. I don't have a wife and kids and that, so, I'm still in a fun period. So. Bueno, pero no dijo lo que iba a hacer al final Lewis Hamilton. Está en el periodo divertido. Bueno, ahí está la familia Raikkonen, Kimmy con Mintu, su esposa, y Robin, que apareció en todas las fotos este fin de semana. Ahí cuando Kimmy lo saludaba, Robin seguía tomando helado a los Raikkonen, después levantó el trofeo en el podio y hizo algo que como acá Enrico lo marca, miren, se subió donde Kimmy no se pudo subir, al escalón más alto del podio. Robin, que ella es un personaje, eh, lindísimo, la verdad, muy simpático, muy lindo, y ahí está con Kimmy, a quien está humanizando, Adrián, de alguna manera, ¿no? Porque Kimmy dijo, también, él me hace muy feliz y de alguna manera está más abierto. Sí, el único capaz de cambiar los gestos a Kimmy Raikkonen, que no es poca cosa, incluso cuando Kimmy dice lo que va a hacer en vacaciones, señala como todo un capital volver a su casa con la familia, ¿no? Y parece que evidentemente le ha cambiado completamente el chip, que tal vez se traduzca en esta regularidad que citaste al principio, ¿no? esta consecutividad de puntos que viene sumando Kimmy Raikkonen, pero puntos fuertes, puntos importantes. Sí, sí, es un tema el de Kimmy porque la realidad es esta, empezó hace un par de meses a nombrarse, a sonar como que Charles Leclerc iba a Ferrari en lugar de Kimmy, como una cosa segura, y Kimmy empezó a hacer podios y podios y podios, ahora le falta lo que decíamos Chacho antes, ¿no? Ayudar de alguna manera mejor a Sebastián Fettel como hace botas con Hamilton, que aquí le hizo, bueno, le hizo de paraguas en esta carrera para que la pueda ganar mucho más tranquilo de lo que iba a ser si Fettel pasaba, pero bueno, Kimmy viene en un buen momento de la temporada. Sí, y como decíamos al principio, se coloca adelante en el campeonato, me parece que no le ajusta del todo esa posición que tampoco le gustó tanto, me parece, de inicio a Valtteri botas de Wingman, ¿no? Como lo definió Toto Wolf, parece que Kimmy es un piloto aparte, independiente, tal vez no haga mucho ruido de las cosas que quiere o que pretende Sebastián Fettel, pero la verdad es que el tema de la contundencia en ese sentido, en ayudar un poco más a la mayor ganancia de puntos de su compañero es lo que definitivamente creo que se espera para el cierre de temporada. Bien, Chacho, te mandamos un abrazo, se nos acabó este show de la Fórmula 1, la próxima semana vamos a estar ya con el repaso de la primera parte de este año 2018. Abrazo, Chacho, muchas gracias. Así es, igualmente, muchas gracias, abrazo a todos. Un gusto, bueno Adrián, también nos despedimos, se viene un show, lindo show para la semana que viene, las dos próximas semanas tendremos los repasos, lo mejor, lo peor, todo lo que ha pasado, lo destacable, que fue mucho en definitiva, estamos en una muy buena temporada de Fórmula 1, más allá de que en algún momento criticamos, levantó muchísimo. Y eso que nos ayuda a entender un poco por qué estamos donde estamos, porque uno en el tiempo se va perdiendo y va perdiendo ciertos recuerdos y vamos siguiendo un poco el hilo constructor de esta historia que tenemos hoy con 24 puntos de diferencia a favor de Hamilton, ¿no? Listo, nos vemos el lunes, suerte en Circuito Foxport, este jueves, también hay buen material, para Circuito no se lo pierdo el jueves por Foxport 3, amigos, muchas gracias, estamos juntos de nuevo nosotros en el show de la Fórmula 1 el próximo lunes. Que no te alcance el pasado. Speedway Xion, la evolución del coayuvante. Los pilotos, los pins, el paddock, el glamour, el lado más exclusivo de la Fórmula 1 lo tiene Juan Posaoli y en GP1, los jueves por Foxport 3.